Vamos terminando la semana y el Evangelio de San Mateo nos continúa iluminando bellamente nuestro caminar. Del Evangelio de San Mateo, capítulo primero de los versículos 18 a 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo mientras soñaba, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José se despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. No hay que poner obstáculos a la fe. Toda duda debe ser aclarada. Todo pecado debe ser suprimido. Lo que venía anunciando Juan el Bautista, hay que allanar el camino. Por lo tanto, nuestra vida debe estar fuerte en la fe. Y es bien simpático que la palabra del Señor nos trae precisamente como tanto María como José tienen que aclarar cosas. El camino de la fe es una luz, pero que necesita que se vaya aclarar que hay veces que se vaya aclarando. Que hay veces que enseguece, como otras veces se oscurece. Pero hay que ser constantes. Según precisamente el Evangelio que acabamos de escuchar de San Mateo, José tiene que superar sus dudas. Tiene que superar sus temores. Y según San Lucas, fíjate bien, es María la que tiene que despejar sus dudas y por lo tanto lanzarse con fuerza y alegría a la voluntad de Dios. Y hoy somos tú y yo quienes debemos entonces en la oración, en la palabra de Dios, en la oración de la novena, en el grupo bíblico, en la celebración de mi parroquia, debo entonces otra vez aclarar mi fe, poner mi fe totalmente en el Emanuel, Dios con nosotros. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.